Hoy vamos a hacer The Expanse con una condición, solo malas elecciones. O sea, a propósito, tengo que elegir las peores elecciones posibles, que me parezca, y ser, bueno, en este caso concreto, creo que es una prota, es una chica prota. Hoy tenemos que ser lo más hija de puta, imbécil, rafista posible, justo mi personalidad, obviamente. Y intentar, pues, quedar tan mal posible y hacerlo lo... tener peor final, básicamente. Y que todo el mundo... a todo el mundo le caiga mal la prota. O odiarla, o intentar matarla, o lo que sea, lo que surja. Pero bueno, ¿a qué viene esto? Pues que yo no he visto ningún... Bueno, he visto un par de capítulos de Expanse hace mucho tiempo, creo que cuando llevaban solo dos o tres temporadas, vi los primeros dos o tres capítulos y tal, no me enganchó. Y creo que luego hubo un montón de follones que lo cancelaron, luego lo pilló Amazon para una sexta, última temporada, algo así. No me enteré muy bien, pero sí que había leído así por encima un poco, algunas noticias en el momento. Pero nunca me puse a ver la serie. Y es raro, porque a mí me gusta la ciencia ficción. Pero como no me enganchó en el momento, luego nunca... la dejé ahí en la lista y nunca me puse a verla. Y entonces, esto se supone que pasa antes de la... de la serie o de los libros o de lo que sea. Es una precuela. Entonces, a base a eso, no tengo nada que me pueda influenciar en el juego. En plan de, este personaje me mola, este no, no sé qué. Porque sí que se supone que hay algún cameo de la serie. Entonces, no hay nada que me pueda influenciar y puedo ser lo más hijo de puta posible. Bueno. Con todo eso dicho, vamos a darle. Camina... Drummer es la segunda al mando... Ah, Camina, se llama Camina. Vale. Las previsiones empiezan a escafear, los ánimos están por los suelos y el capitán de la Artemis está a punto de reaccionar las consecuencias de defraudar a una tripulación en el cinturón. Cuesta un poco leer este tipo de letra, eh. A lo mejor hay gente que, no sé si la usan en el acero, a lo mejor estar acostumbrados a ello. Voy a bajar un poco. Vale, bien. Esta es la prota, la Camina Drama. Tiene cara de hija de puta, o sea que perfecto. No, 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 no. Dale. Vale. ¿Ha sido un flash forward eso? Ok. Ocho horas antes. Vale. Vamos a celebrar. ¿Qué estamos celebrando? Ah. Un poco de acento. He oído eso antes. He oído eso antes. Este es el uno. Vale, o sea, tratamos de hijos de puta, ¿no? O sea, vamos perfecto en el papel. No sé qué miras de otro lado, si está todo roto. ¿No eres uno de esos perros de UNN? He he he. Si aún soy uno de esos perros de UNN, entonces eres aún un traidor de OPA con la bauta de Anderson Dawes en tu cabeza. Pero... El pasado es el pasado. El pasado es el pasado. ¿Por qué no lo tomaste? La bauta. Sabía que estabas más. Hay una recompensa sobre nuestra cabeza. Cualquiera podría enfadar a Daos. No te pertenezco. Hace el mismo error que hizo. Yo trabajo para ti, pero no me propias. Acá me acuerda. Estoy bien consciente. Solo quiero asegurar que no tienes dos pensamientos sobre nuestro negocio. No, vamos. Somos partenarios iguales. Pagamos la crew, los costos y el otro. ¿Por qué pagamos? El resto es 50-50. Tú y yo. Tenemos una buena cosa que va aquí. Deberían estar contentos con su trabajo. Como buen empresario. El gore es lo que creo que podría ser. Tienes el negocio del siglo. Ahora, bebés. Quedaría irrespetuoso, ¿no? No beberá ahora. Te haré cuando tengo la fortuna. Seguirá. No, no. 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 No, no. Tienes que ir a un raro, la última misión, debería comenzar por avisar a Kahn. No me entero si es una vieja o un tío que hablan... transformar un paquete de cigarros al día. Ah entonces sí, es una vieja. Perdóname. Dale su merecido. Puñetazo. O un vecino. ¡Estamos cerca de ahí! El campo de hierro es enorme. Voy a llevarme un minuto a esta nave. El campo de hierro es enorme. Volviendo. Debería revisar la consola de command para más información sobre la nave. ¿Qué es esto? Ah. O sea, era una mezcla. Era una tía vieja que encima fumaba un paquete al día. Vale, vale, vale. ¿Dónde he dicho? Ah, me tengo que sentar aquí, ¿no? Terminar de vuelo. No te toques la mierda. No te toques la mierda. No, perdón. No te toques la mierda, señor. No te toques la mierda. No te toques la mierda. No te toques la mierda. ¿Qué le den a su felicidad? ¿Dónde c*** tengo que ir? No me entero. Me salió por aquí atrás, ¿no? Ya cuántas cosas. Ah, en el comando, ¿no? Ay. Vale Nombre de la nave Ushanabi De la Armada de las Naciones Unidas Clase Leónidas En la órbita de Júpiter Vale, tenemos que entrar en la nave Escanear la zona y volver con todos los objetos de valor No se sabe por qué la Ushanabi estaba en esta zona Ni por qué enviaron una señal de socorro Lo que sea que provoca un sonofrafio Piratas o fuerzas marcianas Puede seguir cerca Vale Si la ofreciación de Cox es buena Es muy probable que las Naciones Unidas envíen otra nave Para investigar la pérdida de una de las suyas Pero podrían tardar semanas Cox se pasa de optimista Como siempre Pero puede que haya algo valioso a bordo Vale Cox ha juntado una tripulación interesante Los gemelos Arlen y Ryan Son los únicos que provienen del finturón El rostro viene de los planetas interiores Maya de Marte Virgil de la Luna Y Khan y Cox de la Tierra Ningún interiño habla de por qué están en el finturón Pero no me sorprende Nadie se hace saqueador porque las cosas vayan muy bien Vale, por ejemplo aquí yo no entiendo que es un interiño No sé si es la gente del finturón No sé Vale, hay que informar a los hermanos e informar a Virgil Vale Nuevo registro Y donde veo los registros Aquí no Diagnóstico Reservas de combustible 23% Es mi tipo de nave favorita Desde lejos parece un saltarrocas de estar al lado Pero una vez que entras Veslo bien Cuidado que está No sé hablar La única forma segura de viajar al finturón Donde las piratas disparan a cualquier cosa que brille Vale Pensaba que el Artemis tendría una ingeniería de primera Pero Maya solo lleva un mes a bordo Y según Adlen Cox Despidió al último ingeniero hace dos años Tendré que mirar los registros de mantenimiento Para ver quién impide que esta nave se caiga a pedazos Vale Voy a hacer una bocilla Que es Tirar un poco el ventilador Que estaba moviendo el micro Y a lo mejor por eso se cayó antes Vale Pues no queda nada que hacer por aquí, ¿no? Diría yo ¿Esto lo he mirado? Está haciendo el filtro y ya No Ok Donk Joder Lo que ves son tus botas, nena Cajas Patrofinio de Amazon Prime La tripulación Vale ¿Y aquí qué hay? Oficina del Capitán Ah, esta es la habitación de Cox Vale Otra vez Donk Que si no tengo donde entrar en la habitación Eh Aquí Los sacerdotes tienen que recorrer grandes distancias entre cada trabajo Así que cada cosa que consigan cuenta Pero la Artemis tiene una media de dos misiones al mes Los suministros y la moral escasean Vale Sí, aquí hay una pendiente Ah, por allí Vamos a probar Sala de preparación de la espalera Que la que hay Que son los gemelos Sí, me he enterado bien Tutorial Si te pierdes pulsa R para activar el marcador de la dirección Vale, informa a Virgil para allá Vale, podemos ver que hay por aquí Una nota No, para robar la barbacoa Quien ha sido el hijo de puta Esos actores de voz son un poco Meh Soy como una mezcla de jamaicano y no sé qué Estoy disfrutando Me siento mal Me siento mal No, me siento mal No, me siento mal Estoy cansado de recorrer en el barbacoa En el barbacoa En el barbacoa Crocs prometió nos un día real Dijo, dame tres meses Y nunca tienes que trabajar de nuevo Dijo, dijo Dijo, esto es el próximo trabajo Y él, el bossman Dale en puñetas Toma ¿Solo tú quieres ser bully? Bullying al bully ¿Verdad? No voy a mierda con ti, Copain. ¡Vamos, Baratna! A ver, se ven bastante bien de comida. No sé qué dicen. Vale. Ah, están cultivando cosas aquí. Vale. Vale. Pues de aquí ya está. He venido de allí. Ahí está el objetivo. A ver qué hay por aquí. A ver si encontramos a la malla ahí ya nos viene más. Esto no se baja más. Vale. Unos dardos. Estos son los camarotes. Hombre. Es lo que yo decía. O sea, está la habitación de Khan. Supongo. Vamos a investigar el espacio personal de cada uno. Vale. Vale, aquí vive la maya. Maia se encaja bien por su primera vez en el barco. A pesar de lo que este libro le enseñó. De alguna manera no estoy sorprendida de aprender que Maia mantiene una copia de nuestro barco. manual del barco. Parece la más sensata, más tranquila. Esa es nuestra habitación. Supongo. Uy, perdón, pero he saltado un montón de cosas. Uy. Ha estado suscrita como a un Tinder o algo así. Tinder es pasión. Hay religión en el espacio. Vale. Aquí a lo mejor no entra. Sé que había ahí un traje pero no me lo voy a poner. Si no lo vamos a salir. Opa. Algo anarquista, ¿no? Por esa. Vale mucho funpa una barra. Eh, bueno, pues vamos a ir a Virgil. Maia tiene un plan para esta sesión de meditación. Ella va a traer su kit de maquillaje y espera hasta que Virgil salga en una trance profunda. Y luego ir a la ciudad con él. Puede tener que mirar. Uy. O era este. Virgil. ¿Era el Cox ese? O era este, el del principio. Imagino que era Cox. Se puede reemplazar. 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 Normalmente no recomendaría. Podría siempre abrir a la gente de la manera antiguamente. Pero las casas se han hecho más desagradores que una escala normal. Una gemma de alta calidad aseguraría que estoy listo para el próximo desastre. Si, de acuerdo. Se puede reemplazar. Si. Por supuesto que no ven y necesitamos hablar sobre los cristales. Tenemos un nuevo objetivo. ¿Qué es esta vez? ¿El Dorado? ¿El fútano de la la muerte? Déjenme pensar. ¿El Horde de la V Cuba? La UNN Ursa Narbi. Cap cree que hay algo de valor en el link. Algo especial. ¿Porque hay tensión sexual aquí? Vale. Ahora si el traje. ¿Dónde vas, Kamina? Lo haré, boss man. Volvete a mi habitación para asumir ahora. ¿Aquí? Me acabo de descolocar completamente. ¿Dónde vas, Kamina? Anywhere but here. With anyone but you. Hate me all you want. ¿Quién es ese Dós? Tienes muchas personas, Bel Taloda. Pero no eres un traje. Te amas a tu Dós. Y ahora mismo, la Dós es yo. Parecía que bajaba la persiana del espejo. O sea, el Dós es como su antiguo jefe o algo así, y que controla el cinturón. Tiene mucha influencia allí. Y nosotros somos de allí. Originalmente. El cinturón sí que me suena de los pocos capítulos que he visto. No, no, no. No, no. No, no. Sí. Marfiana en bocazas. Caca. ¿Le va a besar? Ah. Lo segundo mejor. Dale A. No, no. No, no. No, no. No, no. Buah, he hecho referencia a que le he pegado un puñetazo al otro. Vale. Típico Telte. Sería mejor aquí dejarme... ...pegar de hostias, técnicamente. Pero entonces le hago un favor a ella. Mejor ser una cacuilla. ...cacar. Preparación de entrar en un truco en... ...tres, dos, dos... ¿Qué? ¿El qué? Cacho en boca. Dios, va de paliza. Un poco débil. Un poco débil. Y si jugamos con la caja, me hubiera rompido la caja de tu, hacia arriba. No te crees en todo lo que te enseñaron en la navidad de Martí. Mis las cajas son tan fuerte como tus. No te crees en todo lo que me enseñaron en la fábrica de la caja fascista. Por eso estoy aquí con ti, caja de la caja. De hecho esto... Mania, what happened here? ¿Qué se escucha tan fuerte de aquí? Es un PNG, tía. Es una luna. Sí, en fin, tiene granos. ... but i want to just remember to as i was saying remember to keep your weight back when you land still not bad for an inner who's barely been in the belt for a month hey reminds me when rayon and i were learning to space walk one time he crashed right into the hole and shit his back soon a lock is open exo good let's see what we have in here i'm going to be i'm going to be me partió con el tibet qué gracia eso es ay Cuatro fantásticos Y lo que se vio al principio De ocho horas antes O sea, bueno De aquí a ocho horas Del final del primer capítulo O final de todo Supongo que del primer capítulo F***ing table scraps F*** 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 Holy shit Yo, Bharatna 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 Aquí hay un asesino de cabezas Just breathe Keep your head down It's okay Now say piuking your suit, eh That you want to choke to death On your own sick ¿Por qué todos tienen miedo peinado? ¿Por qué todos tienen miedo peinado? Cómo sabes? Cómo sabes es Cómo no sabes que el hijoputa que ha cortado esas cabezas se ha llevado todo de él ¿Por qué ponen gas en sus trajes? ¿Por qué ponen gas en sus trajes? Cabezas Cabezas No es como si los piratas Hacen a algún antiguo barato Esta cosa fue prácticamente muy nueva Hay algo en esta habitación Hostia, le da un Un tedazo a la A la cabeza es En la oceanavia analizó la señal de impulso de la nave atacante antes de que sus sistemas de defensa resultaron dañados La nave que los derivó fue una fragata robada a la UNN Como si los cabezas no le dejaran su vivienda Me declaro Este ataque ha sido obra de piratas Y han robado una nave de la UNN Y la han utilizado para dejar una segunda hecha Chatarra Sea cual sea su objetivo No tienen miedo de cabrear a la tierra para conseguir A la tierra sigue viva Interesante Puede Y... Uy Qué mal chute Bueno, al palo Sí, la misma Bueno, ahí hay otra habitación Profesador cuántico He recogido restos Vale Algo más Allí arriba Coño Hostia Qué rayada Qué guapo eso, eh O sea, puedo Hacer como que Así Y cambio de Perspectiva Porque me estoy pegando a los techos Qué guapo Tenía que abrir Mirar la habitación esa Primero Pirates Pirates María un poco, eh No, no vamos a llamar A menos que tenga que hacer eso Tengo que seguir Vale Hacer camino Puedo dar la vuelta Así No O sea, a lo mejor tengo que llamar a los gemelos A que me ayuden o algo, ¿no? A ver Ah, vale No hables tan fuerte Vi cosas peores Un tiempo O sea, un segundo Si Chocó Oh O Ría Oh, quizás eran un montón de Pacheng Wallas psicóticas. ¡Muy bien! Está guapo, ¿eh? ¿Me tengo que mover yo? Ah, sí. Sí. Ah, sí. Un poco...monger, pero bueno. ¿No? Gimme, gimme. Una vez más. ¿Por qué no puedo pasar por aquí? Hola. Ok. Time to scavenge. Drummer. Parece que la sección de la oficina todavía está intacta. ¡Vale a verlo! Ah, sí, puede ir un poco más rápido. Tío, ¿tiene algo? Mira, es el cuerpo de la cabeza de antes, de una de ellas. Pulsar para mostrar tu icona de aterrizaje. Vale. Un poco inútil eso, ¿no? Clean palladium en this recycler. Good pool, Drummer. Sí, una tira en el spa. Sería... Top Nautical, ¿no? Mapa. ¿Dónde estoy yo? Mi puta idea, ¿no? Claro. Y aquí... ¿Por qué han quitado todas las cabezas? Se las han llevado allí. Todas las líneas de la LIDAR. Excepto una caja en la cabezas de la cabezas. Voy a verlo cuando llegue a entrar. Comandos, esto es Private Takabe. Los piratas han pedido que me reportan lo siguiente. Todos los equipos, excepto aquellos que están barricadas en la cabezas de la cabezas, han sido matados o captados. Los piratas no desean matar a nadie. Si abres la puerta ahora, y permiten que completar su procuración, no más vidas serán perdidos. Y si no te compiten... Oh Dios, por favor no. Es que hijo de puta el comandante, ¿no? Arlen y Rayen, experiencia de robar minerales en Vesta, ha sido una gran ayuda. Incluso cuando me asustaron la mierda de mí. O sea, los piratas solo querían robar más. Bueno... También a saber si te puedes fiar de ellos, pero... que puta del capitán, o lo que sea, no quería... abrirles... y se cargarán los demás. Virgil, ¿cuánto crees que los piratas han sido así? Un par de días. Esa es mi asumption, después analizando la fotografía de las cabezas, y las remnants de la batalla. Deberíamos coger esta arma, ¿no? Una arma de energía de energía. No es una mala decisión por persuadir a alguien a abrir una puerta. Hostia. ¿Y por qué no la cogemos? ¿Somos gilipollas? Supongo que sí, ¿no? ¿Qué? Esa es una mala de energía. Esa es una mala de energía. Esa es una mala de energía. Están no deberían morir así. que me pegan al suelo, que son como antigravitatorias. Me puedo también pegar en la pared. ¿Ves? Está todo al revés ahora. Está chulo, aunque un poco mareante. Eso digo yo. Horowitz. Ya está cortado, así que, ¿qué más da cortarle otro dedo? Encuentra un nuevo cristal de láser y una mano del oficial. Vale. Bueno, si me enseñó... ¿Es el de antes, el de la nota? ¿O qué? No. A lo mejor tengo que ir a otro sitio, ¿no? ¿O es el que está flotando? No. No, hay que ir a otro sitio. Ok. Ok. Una flota más rápido. No. 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 No, en ninguna serie he visto esto. No. 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 Más arriba. No. 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 Oh, este puede ser, ¿no? Tiene algo. Creo que es este. ¿No? ¿Lo que no? ¿Se puede entrar aquí? Si no los escaneo todos. Que sí, que Big Pagal. ¿Va a ser este al final? Si no parece que tenga nada. Espera, ahí arriba. Hay que tener cuidado con las perspectivas. Sí, sí, justo eso iba a hacer. A ver. Puede haber cosas escondidas en los techos, la verdad. Snip, snip. Sorry about this. Ya le han cortado la cabeza, ¿qué más le va a dar? Vale. Hay algo por el techo que no había visto, que nos pueda servir como cristal. No sé, si no había otra habitación cruzando aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Rayan, ¿qué está pasando? Un accidente. Este es el que lo ha cagado antes, ¿no? Bueno, que le echaban nada. Ah mira, justo aquí iba a ir, a ver si hay un cristal. Si tiene que morir, tiene que morir. Más cabezas. Bueno, sin cabezas. Aquí. ¿Cómo cojones acabas en esa situación? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Primera elección importante, supongo? ¿Primera elección importante, supongo? Hostia. O sea, o salvarlo a él. Ah, solo la pierna. Ah, vale, da igual. Send a Virgil. No. Lo siento, Rayan. Vamos a tener que retirar la pierna. No, no, no. Estás locada. Necesitamos estas hermosas para sobrevivir. Quiero que hubiera otra opción. ¿Qué estás haciendo? Estás locando el consumo de oxígeno. No hay morfín. Pero te ayudará. ¿Ves? Encima baja. No, no. He cortado un dedo. Ahora una pierna. Al final voy a ser yo la que corta cabezas. Estás fuerte. Estás fuerte. He escuchado, Barata. Estás fuerte. No sé si es el mismo que le daba antes un puñetazo. Parece que lo odio. Buena cortación. Bien limpia. Vea, encima es majísima. Soy majísima. Sí, bueno, parecía la salsa de tomate de cualquier espagueti de un puñetazo. Tu espagueti debería durar hasta que estés volviendo. Lo haces bien, Drummer. Virgil está entrando tu sector ahora. Lo mejor que puedes hacer es acceder y terminar la investigación para que podamos salir de aquí. A ver. A la pierna esa. Adiós. Luego te recogemos. Si eso. Si nos acordamos. Sube. Parra. No he encontrado cristal al final, ¿no? Si me piro allí. ¿Qué es esto aquí? Ah, es una caja. Parecía una flecha. Vale. Ah, esto creo que ya lo he leído. Bueno, escucha. Vale. Pongamos la pierna, o sea, el dedo Bueno, la mano entera, a lo mejor se la quita Sí, la mano entera Sí, parece que nos estemos haciendo un cuerpo nuevo Le deja ahí flotando Nice ¿Tienes experiencia con amputaciones? Exo, he amputado más limos que existe ahora en esta crew No te preocupes Gracias, Virgil, feliz que estés aquí ¿Qué era de ella la nave? A ver, que los piratas van a muerte Se la pela ¿Qué es esto? ¿Esto fue una linterna? ¿En serio no podías cogerla en el aire mientras flotaba? Porque aquí no puedo ¿Qué? Aquí no me puedo levantar, ¿por qué? ¿Cómo cojo yo eso? Ah, por aquí Ah, son puros Va de puta mierda Con, tengo algo para ti Es una sorpresa La mayor sorpresa sería 10 minutos ininterruptibles Sin tu voz en mi ojo Diciendo cómo hacer mi trabajo ¿Puedes darme eso? ¿Sabes? Una de estas noches ¿Qué es? ¿Qué? ¿Tienes con todo su data? Standard up But unfortunate for us Se ha quedado a punto de suicidarse Se ha suicidado y la han cortado a lobo A ver, será grande ¿Por qué todos hablan tarde? Estoy desnudando tu solicitud para apoyo adicional contra los hospitales de Belter Capitán, te lideras un barco de batalla contra una fricata de pirata Sí, sí, pues no va a volver, va a tener pinta Saludos, abasarela ¿Tarjeta de crédito? Y es lo que habla esta gente ¿Puadro? Sí No soy artista, pero creo que no creo que la mayoría de pinturas se han hecho en iron Ahí estás ¿Por qué se ha levantado gravitatorialmente? No sé cómo se diga, por un momento Otra llave O datos Digpicks seguramente Cap, found something that could be something Transmitting now Something that could be something Increíble, I'm in dialogue That's a lot of data Alright, load up the crew and head back I'll see if there's any gold in this shitpile I'll see if there's any gold in this shitpile ¿No se veía hace un momento? ¿Drummer? Sí, boss man. Khan está tomando un short en el fusion. Necesita que te vayas a mirar. ¿Ahora? ¿Es necesario? Es, si quieres poner esta destrucción detrás de nosotros. Estoy en el lugar. Ok. ¿Hay algo por aquí? ¿No me deja pasar? Ahora. ¿Dónde? A ver. Una pintura. Qué chonda, ¿no? Había algo más, pero yo no lo veo. Allí. Aquí. 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 Encienden los motores. Prenden los motores. ¿Qué es eso? ¿Qué coño acaba de pasar? Una erupción volcánica. Como decía la otra. Maya. El volcánico. Tienes que ver esto. Maya. ¿Azul? ¿O se ve así desde el espacio? No tengo ni idea. O soy científico. Literalmente. Pues al final lo han ofendido. Habrá sido Cox. Para echarnos. Y por eso le vamos a intentar echar a él. No te da bastante tiempo, ¿no? No te da bastante tiempo, ¿no? Pero bueno. ¿Cuánta mierda puedes soltar este camión? Camión. Camión espacial. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Calma, calma. Sí, sí. Grita, grita. De lo máximo de emoción que ha soltado en la cabina. Cuando estaba grabando. Traición. Este es el camino. Todos sabemos eso. Y les está contando como que a... Como que hemos muerto, ¿no? En el hijo de puta. Fuera de la nave. Ella se lo que va a decidir. Y aunque no hubieras elegido lo de... O sea, elegir a propósito todo lo malo. Lo hubiera hecho igualmente. Por el hijo de puta. Y ella no querríamos gastar nuestro oxígeno en la mañana. Ella nos diría a salir de nuestras asas y salir a trabajar. Ese es el drummer que sé. Ella estaría mirando hacia el siguiente score. El siguiente burn. Sí. 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 ¿Cómo lo diablos? El Bacawalla me intentó torcer. Me llevó a los trastas. Me golpeó el motor. Lo jugó como era un accidente. Yo creo que estaba en la calle solo antes de venir aquí, ¿no? ¿Y qué? Estaba estableciendo nuevas coordenadas. ¿Cómo era para saber que estabas en la sala? Ah... Comprar el registro. No solo pude la cadena de las ruedas de la radio. No debería pasar mucho tiempo. No lo entiendo. ¿Ven todos lo que está pasando? El drummer está haciendo el movimiento. Siempre me preguntaba cuando ella... ¿En serio? ¿Tú crees que la gente se fía más de ti? ¿Hay algo en esa ruedas que encontré? ¿Puedes creer en esta mierda? Has estado planeando esto desde que has entrado en este barrio, ¿no? Sí, sí. ¿Bitch? ¿Tú? Sí. 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 es gonna kill you. I won't be so sure about that I'm warning you all captain it'll be okay if you just bullshit tell it to the skinnies not me you want to see what happens to you when they're in charge of this ship maybe we should tell them who you really are. Secretos. Oh shit. A quien le ha dado? A la Maya. La única maja. Knock. Ah can. Ah bueno. Igualmente con lo mucho que fuma seguramente mañana esté muerta. Tengo que ser un hijo de puta. Lo siento. Ya a ver no creo que le pase nada sino otro brazo que cortamos. I did everything for you drummer. I could have turned you over to Dawes a hundred times but I didn't because we made a deal. A deal is dead. Oh no. Don't you fucking dare. Don't you dare. Take him to the airlock. No. No. No drummer. No. Let me go. Drummer. No. Please drummer no. No. ¡No! Y ahora estamos al principio. ¿Cómo está caminando sin una pierna? ¿Le han puesto una robótica o qué? Quería matarlo, por una cosa mala que sí quiero hacer. En fin, no iba a pagar a nadie. ¿Cómo te va a salvar esto? Porque este escordrummer, este es el mejor escordrummer que cualquier escravenger ha encontrado. ¿Me la apela? 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 ¿Te harás feliz que estoy aquí cuando el tiempo se va? ¿Me escucha, mierda? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Es otra escrito, no? ¡Jesucristo, llévame! ¡Jesucristo, llévame! ¡Jesucristo, llévame! ¿Qué ha pasado? ¿Supongo que se acabó el primer capítulo? ¿O no? Nos hemos cerrado. Cox olvidó esconder nuestra signatura de conducción. ¡Hashang! ¡Claro que lo ha hecho! ¡Captain! ¡Captain! ¡Captain Drummer! ¿Qué son tus ordenes? ¡Captain Drummer! ¡Captain Drummer! ¿Qué son tus ordenes? 35% 46% He elegido todo lo que la gente no elige. Ah, lo del puñetazo, sí. Ahí sí que la gente quería. ¿1%? ¿Cómo la...? ¿Cómo lo haces? ¿Qué? ¿Qué? Pensaba que era... O sea, no pensaba que era una elección. Porque le di a todo... Qué raro, ¿no? La broma de Maya. Maya no le hizo ninguna broma a Drummer. A ver... Qué broma. Ah, mira, me ha salido. Vale. Le preguntaba a Khan sobre su pasado con piratas. Vale. Sacrifico la pierna. Ya, esto ya me imaginaba que iba a ser bajo. Esto también. Y muy poca gente lo han lanzado al espacio. Supongo que... A ver, el discurso que dice sí que convence un poco. Ya, a lo mejor si no estaría haciendo el... El reto de decir solo lo malo, a lo mejor sí que lo hubiera metido al calabozo. Pero sí, me esperaba que mucho esté en... Negativo. O bueno, en opciones... Más bajas. Pero esto me sorprende. O sea... Solo 1%. O sea, ni pensaba que sería posible y... 1% la gente lo ha hecho. No. 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 No.